Música Traigo en los bolsillos tanta soledad Desde que te fuiste no me queda más Y una foto gris y un triste sentimiento De lo que más lástima es tanta confusión En cada resquicio de mi corazón Como hacerte a un lado de mis pensamientos Por ti, por ti, por ti He dejado todo sin mirar atrás Aposté la vida y me dejé ganar Te extraño Porque vive en mí tu recuerdo Te olvido A cada minuto lo intento Te amo Es que ya no tengo remedio Te extraño Te olvido Y te amo de nuevo Te extraño Porque vive en mí tu recuerdo Te olvido A cada minuto lo intento Te amo Es que ya no tengo remedio Te extraño Te extraño Te extraño Me enseñaste el límite de la pasión Y no me enseñaste a decir adiós He aprendido ahora que te has marchado Por ti, por ti, por ti He dejado todo sin mirar atrás Acosté en la vida y me dejé ganar Te extraño porque vive en mí tu recuerdo Te olvido, cada minuto me intento Te amo, es que ya no tengo remedio Te extraño, te olvido y te amo de nuevo Te extraño porque vive en mí tu recuerdo Te olvido, cada minuto me intento Te amo, es que ya no tengo remedio Te extraño porque vive en mí tu recuerdo De nuevo, te extraño Te extraño porque vive en mí tu recuerdo Te olvido, cada minuto me intento Te amo, es que ya no tengo remedio Te extraño, te extraño porque vive en mí tu recuerdo Te olvido, cada minuto me intento Te extraño porque vive en mí tu recuerdo Te extraño porque vive en mí tu recuerdo Te extraño porque vive en mí tu recuerdo Gracias por ver el video.